Visión Laboral con Javier Cerón Bueno, dentro del programa de formalización de trabajadores que es igual a otorgar la base sindical a los mismos pues hoy se realizó un evento en el Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud donde la dirigencia de la Sección 9 con sede en el Estado de México que encabeza Domingo Toño Maldonado realizó la entrega de las basificaciones a más de 1.200 trabajadores que se incorporarán ya con la seguridad social en este renglón y sobre todo pues dan la garantía de la estabilidad en el empleo donde Domingo Toño señaló que este es un gran paso y constituye la tercera etapa de formalización en los últimos tres años se han venido formalizando trabajadores y se está cumpliendo con el programa aunque todavía falta mucho por hacer porque todavía quedan trabajadores que no tienen la seguridad social y es precisamente una de las tareas del sindicato luchar y pugnar porque los trabajadores tengan la seguridad social con prestaciones como son vivienda, préstamos personales, seguridad médica, entre otras y que sobre todo tengan estabilidad en el empleo ante las actuales condiciones que se viven en el país señaló del desempleo y de la inseguridad en estos términos señaló Domingo Toño que este evento constituye un hecho trascendental para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y que por lo tanto el dirigente del mismo Marco Antonio García Yala ha estado muy pendiente de que este programa de formalización se realice al igual que el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado fue el Ayala Almeida quienes han pugnado ante el gobierno federal por la formalización de los trabajadores de tal manera que no existan ya más trabajadores de contrato en condiciones precarias porque esto solo genera incertidumbre con esta incorporación señaló Domingo Toño el número de trabajadores en el Estado de México tiende a más de 24 mil y es una de las primeras secciones que encabeza el Sindicato con más trabajadores y por lo tanto la tarea todavía está pendiente este es el reporte laboral y bueno para ustedes Javier Perón Espinosa muy buenas tardes